Maestro Claverquillas, aquí estamos para hacer historia de esta bonita noche Para alegrar tu corazón con tu chica sensual de requinto ¡Kelicomá! Muy buenas noches Arriba Ayacucho ¿Dónde están mis amigos? Arriba, arriba Aquí estoy ya ¡Kelicomá, don amor! ¡Para que lo sientas! ¡Para que lo bailes, Perú! ¡Cántalo! ¡Pero cántalo con el corazón! ¡Sí, sí! ¡Lo cantamos con amor, con sentimiento para ti, Perú! ¡Eres la voz maravillosa! ¡Que te van a alegrar esta bonita noche! ¡Y esto es el concierto virtual! ¡Vamos a querer! Camino al puente, miré, cinco cuentas me cerré ¡Ahí, ahí! Luego me alejaré, para no volver jamás Camino al puente, miré, cinco cuentas me cerré ¡Díselo, díselo! Luego me alejaré, para no volver jamás ¡Chiquita! ¡Lúdico, díselo, díselo! Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tenga que llorar, trataré de olvidar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tenga que llorar, trataré de olvidar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti ¡Eso es mi mentira, dale! ¡La situación es tira! ¡Y lo quisimos! ¡Eso nunca lo olvidarás! ¡Ajá! Esos dos juegos son recuerdos Y eso lo llevarás hasta la muerte, Kelo Esos solo quedan en recuerdos, ¿sí o no? ¡Es para toda gente ahorita que se encuentra en casita! ¡Vamos a compartir! Al otro lado quedó, desmenes y dolor Al otro lado quedó, aquel partidio de amor ¡Díselo! ¡Ahí! Al otro lado quedó, tantas penas y dolor Al otro lado quedó, aquel partidio de amor ¡Díselo! ¡Así! Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tenga que llorar, trataré de olvidar Yo sé que te olvidaré, estando lejos de ti Aunque tenga que llorar, trataré de olvidar Por fin ya se acabó, aquel partidio de amor Nueva vida empezaré, una nueva ilusión Y que baila en Perú Arriba, 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 mis padrinos ¿Por qué? ¡Puriman! Ven, ven, ponte a bailar Ven, 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 ponte a gozar ¡Ven, ven, ponte a bailar! Ven, 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 ponte a gozar ¡Qué bonito! Y así se baila y así se osa Así, así Con que día mejor Tu chica se suena el requinto Qué bonito, qué bonito Suavecito, suavecito, suavecito Y arriba los varones, arriba, arriba Los varones, ya no pueden los varones Ya no puedes, ya no puedes Por favor, el casito, arriba, la mano Alza las manos, palmas arriba Alza las manos, palmas arriba Alza las manos, palmas arriba Con su cervecita, con su chelita A disfrutar este buen negocio virtual Y los que no tienen su chelita Agüita del olvido, mi hombre Vamos, comaras, comaras Los sexuales del amor Buenas sexuales Con amor, con amor Para ti, para ti Mi gente de Recusco Arriba, arriba, arriba Y con mucho cariño Para mis cariñas Más Julián 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 Y así gastrada Muchas gracias Porque la calidad Se encuentra aquí, señores Más Julián 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 Más Julián